La regla fundamental para llevar a buen puerto las relaciones sociales es aprender a poner los límites antes de tiempo. Antes de que comencemos a nuestra vida social, tenemos que aprender que debemos limitar la interacción de los demás con nosotros y de nosotros con los demás. No demos más de nosotros ni permitamos que los otros se metan más allá de lo que queremos que se metan en nuestras vidas. Eso es aprender a poner límites antes de que sea demasiado tarde, porque cuando es demasiado tarde ya no es posible limitarlos. Y esto vale incluso para las relaciones conyugales o las relaciones de noviazgo o las relaciones con una pareja, sea esta o lo que sea. Pero hay que poner límites porque el exceso de confianza provoca rechazo, repulsión y desconfianza. Esto es Estilo Cásico Clásico y yo soy Carlos López. 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 López.